Multipollo tiene para ti las mejores promociones. En Multipollo Primavera, por la compra de un pollo, reclama gratis una porción de alitas mexicanas. Pero eso no es todo. De lunes a sábado, compra tu pollo asado desde 15 mil pesos. Celebre nuestras confortables instalaciones. En la primavera, frente al Parque Fátima, disfruta de una amplia terraza para que compartas con tus familiares y amigos. Y no te quedes con la primera impresión. Visítanos Diagonal al Parque 29 de Mayo y conozca nuestro amplio kiosco con ambiente natural. En Santa Clara nos encuentras en el Centro Comercial Ciudad de la Norte con pollo desde 15 mil pesos. Te esperamos. Multipollo, ¡qué rico sabor! La vida, la salud y el bienestar humanos dependen de que dispongamos de agua limpia y fresca. ¿Por qué entonces hemos abusado tanto de las fuentes de agua dulce que son tan indispensables para sobrevivir? Los ríos y arroyos que nos suministran agua fresca han sido usados como vertederos de desechos, desviados de sus cursos naturales y desaguados para uso exclusivo de unos pocos. En las últimas dos décadas, hemos adquirido nuevos conocimientos acerca de los efectos perjudiciales de estos actos y una resolución más firme para usar los recursos hídricos de manera que puedan satisfacer las necesidades de todos los consumidores y conservar, al mismo tiempo, los ecosistemas que los rodean. Podemos tomar medidas desde ya. Es urgente hacerlo. No tirar a lagos y ríos basura orgánica ni inorgánica de ningún tipo. Haz campañas de cuidado ambiental. La Fundación Corazón Verde es una muy buena opción y tiene propuestas muy interesantes para que contribuyas a la reforestación en las laderas del río algodonal. Es importante proteger toda la fauna y flora de los lagos y ríos. No construir canales de riego desviando parte del agua de lagos y ríos. No utilizar los ríos para energía hidroeléctrica. No eliminar la vegetación natural de los bordes de lagos y ríos, ya que es importante para mantener firmes los límites de los mismos, evitar inundaciones, desbarrancamientos. No construir puentes que atraviesen los lagos y ríos, porque perturban mucho el ambiente y la corriente natural de los mismos. Realizar estudios periódicos sobre la flora y fauna de lagos y ríos para controlar su estado y asegurarse de que se están tomando todas las medidas necesarias para la conservación de los mismos. Promover que la gente use los alrededores de lagos y ríos como lugares para encontrarse con la naturaleza, para acampar, observar aves, etc. pero sin arrojar basura ni modificar el ambiente. Recuerda, el agua es vida. Para que la naturaleza no quede en silencio, no malgastes el agua.